Y wey, que lo que chicos, estamos activos con un nuevo video más para el canal Chicos, ya acaba de salir la torre angelical, vamos a ver que tal esta torre Vamos a ver la verdadera estafa, a ver que tal este evento y muchas cositas más Así que deja tu like y vamos a ver que tal Y como pueden ver, aquí ya nos encontramos con esta torre angelical Y veo que obviamente trae los dos secs, obviamente, tanto la chaqueta, la chaqueta de la chica Y obviamente, vamos a ver que más, y los dos pantalones angelical Como pueden ver en esta torre angelical También tenemos los zapatos angelical, Lodo Para si no lo tiene, lo puede conseguir Y todo esto es relacionado al evento angelical, ¿no? Ya sabe, vamos a tener el giro de 19, 5 giros por 79 Y ahí poco a poco la skin que ya conocemos, que ya hablé sobre esta skin Y todo, todo de este evento que llega el día de hoy Así que, uy, que locura, ¿eh? Y también chicos, llega la recarga de esta nueva mascota Como pueden ver por aquí, este tiburón por recarga un diamante Ya que estamos en el doble de recarga Obviamente te la vas a llevar por un diamantito También déjame ver qué más llega, porque llega bastante cosas Llega en la misma recarga, pero con una skin Se ve bastante buena este skin por 300 diamantes Más esta mochila también que llega en el San Angelicard, ¿no? También creo que eso es lo que llega el día de hoy Creo que más cosas, creo que llegaba también descuento En, déjame saber qué más Aquí, obviamente, en el libro, ¿no? También el libro, obviamente, llega de un 50% de descuento Y está en la tienda, como pueden ver Para lo que le faltan toques, para compactar la katana La pared glue, ahí está La cajita va a costar 5 de 10 Y la de 50 costarán 25 Así que todo lo que llega el día de hoy Así que ya saben, saquen el mayor provecho Al evento angelical Para que ustedes le saquen todo Así que eso ha sido todo Hasta la próxima Chao, chao Chao